El Santuario de Santa Teresa de los Andes, en la localidad de Alco, se ha convertido en el lugar de peregrinación más importante de nuestro país. Este lugar privilegiado, donde descansa la primera Santa de Chile, trata de entregar lo que la Iglesia, en nombre de Cristo, ofrece al peregrino, la palabra y la oración. Hoy, el santuario está inconcluso, y aún queda mucho por construir y mejorar. Nuestra cuenta es 69-020-752 del Banco BCI. No nos dejes a medio camino. Fundación Teresa de los Andes.